Hola a todos, ¿cómo están? Un gusto saludarlos ahora empezando este año 2019 desde el Campus Querétaro en la UNEA, que es parte de la red de Aliato Universidades, y también un gusto saludar de nueva cuenta al rector Yael Riverol. ¿Cómo está, rector? Daniel, un gusto como siempre tenerte aquí. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Por qué es importante estudiar el bachillerato? Ojo, es muy importante este tema. Exactamente, existen estadísticas interesantes, donde 4 de cada 10 personas que están entre 16 y 18 años, estas 4 personas hoy en día están estudiando un bachillerato. Es decir, hay un gran reto que tenemos como institución educativa para contrarrestar estadísticas, y efectivamente que mayor número de personas pueda continuar sus estudios. La estadística también dice que el 35%, casi el 35% de la población estudiantil, no completa o sale del bachillerato precisamente por la cuestión social o económica, que es una de las más fuertes. ¿Unea qué ofrece para convencer y para apoyar a los alumnos? Bueno, unea consciente de esta realidad, nosotros tenemos planes de estudios diseñados para que el alumno desde el primer día de clases desarrolle competencias para la vida. No olvidemos que el bachillerato es la antesala de la licenciatura, y es la última etapa formalizante para el alumno. Por eso también nosotros vamos creando un plan de vida y carrera desde el primer día de clases para que el alumno se mantenga motivado, por un lado, y también ocupado durante su estancia en el bachillerato. ¿Qué hace diferente a la unea? Pues muy bien, nosotros como bachillerato tenemos hoy en día dos opciones, un bachillerato semestral duración de tres años, un bachillerato cuatrimestral con duración de dos años, y por otro lado tenemos una plataforma académica que va acompañando al estudiante durante su estancia, y sobre todo apostándole en todo momento hacia un aprendizaje efectivo. Algo interesante también, no todos aprendemos de la misma forma. Cada quien tienes un nivel y un estilo diferente. Y esta plataforma permite hacer una planeación personalizada para cada estudiante. Y también, algo importante, el bachillerato, los alumnos están en edad de 14, 15, 16, 17 años, y es una etapa difícil para los estudiantes de grandes cambios, y para eso tenemos un equipo de mentores, de tutores, que los van acompañando 24-7, literal, todos los días del año, con el firme objetivo que el alumno culmine sus estudios. Oye, hablando precisamente del seguimiento y del apoyo que le dan a cada uno de los estudiantes, ¿cuentan también con clases extracurriculares? Exactamente, tenemos, apostándole no nada más al tema del conocimiento, sino también hacia una formación integral, hablando de esa formación deportiva, esa formación psicosocial y emocional, y para eso también tenemos una serie de actividades que fomentan, ¿no? Torneos deportivos, te comentaba hace rato, donde en el tema de fútbol quedamos en tercer lugar. Muy bien. Tuvimos la gran final en Aguascalientes, en el estadio de Aguascalientes, y es lo que queremos, ¿no? Esa vida estudiantil, que el muchacho se sienta motivado, y se vuelve a repetir, que salga lo mejor preparado. Sí, nosotros manejamos un tema de, contamos con docentes inspiradores, para esa edad es de suma importancia que el docente motive a la luna en todo momento, y por qué no también que lo vaya catapultando hacia la elección de una carrera para el día de mañana. Importantísimo, importantísimo, ya lo comentabas, es previo a la licenciatura, lo último y también de lo más importante. Aquí está el rector, Yael Riverol, acompañándonos y diciéndonos por qué es importante estudiar el bachillerato, las ofertas y todo lo que ustedes le dan en seguimiento a cada uno de sus alumnos. Exactamente, sin duda los esperamos para que hagan realidad su proyecto de vida, y también ese deseo de 2019 que se haga realidad con nosotros. ¡Feliz año, rector! Igualmente, Daniel, un gusto, como siempre. El gusto también es todo nuestro. Aquí está el rector, Yael Riverol, desde el Campus Querétaro, UNEA, parte de la red Aliat Universidades. Regresamos, tenemos más, buen día. ¡Gracias!